Hola chicos, soy Ganesh Quiroz y este es nuestro primer episodio de Ponte 11, en la que tendremos al gran Lenín Pazán, que nos va a hablar un poco de la época musical, de los 80, esta evolución, cómo ha sido hasta el día de hoy. Hola Lenín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias. Hoy es nuestro primer episodio de la primera temporada de Ponte 11. Bueno, quiero saber primero, ¿quién es Lenín Pazán? ¿Quién es Lenín Pazán? Tú. Bueno, ¿qué les puedo decir? Empecé muy chiquito, a mí me empezó a gustar esto de la música jovencito. Yo me acuerdo que yo estudiaba en el colegio Vicente Rocafuerte, tenía 13 años y en ese momento yo tenía el enamorado de mi hermana mayor, era DJ. Estamos hablando de la época, fines de los 70, inicios de los 80. Entonces, yo entré al primer curso del colegio y mi cuñado, porque ese tiempo yo le decía a mi cuñado, aunque no eran casados todavía, él era disc jockey y trabajaba con un señor que se llama Pepe Parra, que era dueño de un almacén que vendía equipos y alquilaba. O sea, tus primeros pininitos que te empezó a gustar la música. Me empezó a gustar. De hecho, en aquel tiempo era muy difícil comprar la música, porque yo era peladito. Yo tenía que hacer el revuelo de lo que me pagaba, de lo que me daba mi papá o mi mamá para ir al colegio, para comprarme mis cositas en el bar. Y con ese dinero que yo reunía, me compraba mi primer disco. O sea, te daban 10 sucres y te rebolabas por ahí un sucre. De 10 en 10 hacía la bolita para comprarme el primer disco. De hecho, yo recuerdo cuál fue mi primer disco. Aún lo recuerdo. Una canción del grupo Otawan, era un disco de 45 revoluciones por minuto. La canción se llama Arriba las manos, dame tu corazón. Hands up, give me your heart. Disculpen mi inglés. Pero fue mi primer disco. Mi primer disco 45. Y mi primer disco mix, porque ya los mix eran más grandes, fue una canción de Kelly Murray. Estoy hablando de año 1981. Es decir, yo era peladito. Yo tenía 13 años, 14 años. Y en ese tiempo era difícil comprarle la música. Entonces, yo recuerdo que mi primer disco fue la canción de Kelly Murray. Siento que me estoy enamorando. First Life I Ain't Love. ¿Qué tipo de música estaba de moda ahí en esa época, más o menos? Ya, en ese tiempo no era como ahora, que ahora hay mucha música en español. En ese tiempo la música que estaba de moda era la música anglo. De hecho, comprar discos en ese tiempo era difícil, porque la mayor cantidad de canciones, lo que salía a la venta no era lo mismo de lo que tú escuchabas en radio. En radio había, sonaba música que era importada, que no existía aquí en Guayaquil, en Ecuador, y las tenían que mandar a ver. O mandaban cassettes o otros cartuchos que se llamaban DAT. Que con eso ellos programaban las canciones. Es decir, a veces ni siquiera tenían el disco. Y era una época bonita. Bonita porque fueron mis inicios. Yo recuerdo cuando me compré mi primer mezclador. Cosas de muchachos. fueron, fueron, fui aprendiendo de todo esto. ¿Tú sabes o te acuerdas que DJs estaban de moda? ¿DJs que estaban de moda? Sí, que estaban de moda en esa época. Yo me acuerdo de Pepe Lynch. Era chiquito. Yo me acuerdo de Miguel Ángel. Miguel Ángel era el DJ que estaba en la moda en ese tiempo. Me acuerdo de Pepe Lynch, de Miguel Ángel. Me acuerdo de Renato González. Me acuerdo. Yo no nacía. No, ya nacías, ya naciste. No, no, no. Todavía no. Bueno, eran algunos de los que tengo ahorita en memoria. Ya. Sí, pero eran, eran algunos que yo, yo los admiraba bastante. ¿Y cuándo comenzaste ya como DJ profesional, más o menos? Ya fue mucho tiempo después. De hecho, este, yo llegué a cumplir 18 años ya. Este, empecé a comprar discos. Había un almacén de música que existía aquí en Guayaquil que se llamaba Musidiscos Jairala, que era de don Eduardo Jairala. Y era el único local donde uno podía conseguir discos importados, porque la mayor cantidad de música que sonaba en radio no era de música que tú podías conseguir fácilmente en los almacenes de música. ¿Y cómo fue esa evolución de pasar de los long play a los CDs y ese de los LP a...? Eso ya fue mucho tiempo después. La evolución del LP al CD fue bastante drástica. Tú comenzaste, cuando yo te conocí, tú comenzaste vendiendo LPs. Y de ahí te pasaste a CD. Es decir, al principio no era DJ. Yo no empecé como DJ, DJ. Es decir, cuando yo empecé con esto de la música, a mí me gustaba era coleccionar música. No me gustaba ir a fiestas, cargar parlantes, ni llevar discos, ni estar en la joda, ni estar tomando, ni nada de eso. Mi afición era por la música. Yo era coleccionista, yo tenía discos, yo compraba discos. Y ese era, como dicen, mi hobby. En realidad, no necesitaba trabajar porque en ese tiempo peladito todavía. Yo trabajaba en Filambanco. Fui cajero, fui supervisor, hice un poco de oficios ahí en el Filambanco. O sea, antes de empezar con lo de la música, tú trabajabas en un banco, en Filambanco. Así es. De hecho, mi papá no quería que yo sea DJ. ¿Cuál era tu primera discoteca que pisaste o que te acuerdas que hayas pisado a bailar, a parrear, qué sé yo? Yo tenía 16 años. Y te dejaban entrar. ¡Qué horror! Entré a una discoteca que se llamaba Rumors. Y yo ilusionado, yo me acuerdo que ese día me fui con una noviecita que tenía. Y voy que quería conocer Rumors porque cae en Urdesa. Y porque quería escuchar a mi ídolo, a mi DJ preferido, que era Miguel Ángel en ese tiempo. Porque era el único DJ que grababa álbumes, LPs mezclados. Los grababa a pulso. Claro. Y yo lo admiraba mucho. Lo admiro todavía, porque no ha sido muerto. Y me encantaba, me encantaba. Entonces, ese día fui con la ilusión de conocerlo, de escucharlo tocar. Para mí fue un sueño. Lamentablemente, ese día que fui por primera vez a una discoteca, a las seis de la tarde se armó una pelea, una bronca. Botella, pito, banco por todos lados. Fue insucionante, pero por otro lado también fue bastante significativo para mí, porque escuché tocar por primera vez a mi ídolo. Oye, y cuéntame, yo sé que trabajaste en radio. Vamos a hablar un poquito de las radios, cómo empezaste en radio. A mí me dijeron que trabajaste con Jimmy y pareja. Oiga, mi amor, usted es muy apurada. Estamos pasando, está demasiado rápido. No, es que yo quiero saber, porque, o sea, todas esas cosas tú me lo cuentas en mi vida, pero, bueno, personalmente. Pero quiero así que lo digas a la cámara, a los que nos están escuchando en Ponte Once. Lo de las radios. Cuéntame de lo de las radios. ¿Cómo comenzaste? ¿En qué radio comenzaste? Ya, lo de las radios, es decir, a mí siempre me gustó. De hecho, yo tenía un recuerdo muy bonito cuando existía, cuando aún vivía aquí. Un señor que se llamaba, porque ya falleció, Luis Varas. Luis Varas era productor de una casa disquera que se llamaba IFESA. Y él prácticamente manejaba toda la música que se ponía en una radio que se llamaba Fantasía Musical. Me quedé con esa imagen porque Lester Molina era gran amigo mío de toda la vida. Él trabajaba ahí. Y a veces yo iba, solamente nada, no ganaba dinero, por cierto. Iba solamente nada más a ver, a sentir cómo era tocar en una radio. Y para mí era algo novedoso, lindo. O sea, trabajaba de gratiche ahí. Sí, trabajaba de gratiche. Entonces, me encantó, me encantó esto de la radio. ¿Y cuál fue tu primer programa? Claro, mucho tiempo después, ya, a ver, vamos a ir por partes, porque en ese tiempo me gustaba la música, pero yo no era DJ. Durante mucho tiempo, te estoy hablando... Todavía no eras DJ en esa época. Ocho, ochenta y ocho, ochenta y nueve, noventa. Era DJ de hobby. ¿Cómo es un DJ de hobby? DJ de hobby era, yo tenía la música. Y a mí me encantaba tener la música. A veces le decían, oye Lenín, toca en una fiesta. Iba con mis discos, los cargaba así, en la mano. Llevaba mis discos y... Y acuérdate que llevaban los DJs las... Eso fue después, claro. Entonces, así empezó todo. Cuando yo me hice ya profesional, fue ya cuando empecé a cobrar por mi trabajo. Claro. Yo, lamentablemente, o sea, siempre hay cosas que te marcan, que dicen, esto es un límite. O sea, ¿cuál fue tu primer programa en la radio? ¿Ya como DJ profesional o todavía no eras? No, todavía no. Quiero empezar, quiero ir poco a poco. Porque mi transición de ser un promotor musical, porque yo era promotor musical de disquera. Es decir, yo iba con el disco. Eh, llegó Juan Piguave con el último éxito. Yo tenía que irlo a dejar a las radios, porque esa era la forma de promocionar. Ahorita tenemos internet, YouTube y todo eso. Claro, pues ahorita es... Pero ahorita es muy fácil la promoción. Claro, es verdad. Porque trepas tus temas a Spotify y ya está, puedes estar sonando. Pero en cambio antes no, antes para que te escuchen tenías que llegar, llevar el demo, la promocional. Tenías que decirle a los de las radios para que te lo suenen. Si de las radios le querían sonar, te hacían sonar. Y si la canción estaba fea, no te la ponían. ¿En serio? Era bastante difícil que un artista pueda sobresalir. Tenía que tener demasiado talento o demasiadas palancas para que puedan sonar. Entonces así empezó todo. Yo era promotor. Luego de eso, yo después de que me hice promotor, me di cuenta de que esto de la venta de música era espectacular. Ganaba dinero, mucho más que un DJ. Porque ni por aquí se me ha pasado lo de ser DJ. Y entonces decidí convertirme en vendedor de música. Ahí te conocí yo a ti. Sí. Empecé a mandar a ver discos a Estados Unidos. Cuando no eras DJ profesional. Y me hice vendedor. Me fue tan pero tan bien que nunca imaginé que después de algunos años me pasó un incidente que me marcó mi vida. Que me hizo DJ. Porque sufrí el asalto y me robaron. Me dejaron en la ruina. Me dejaron en la bancarrota. Se me llevaron todas las mercaderías que yo tenía en el carro. CDs, LPs, mixes. Se me llevaron el carro. Me hicieron secuestro express en la vía Machala. Y también de hecho, sumado a eso, cuando yo entregaba los discos, yo los entregaba a crédito. Parece que las personas que me compraban la música, que yo era el proveedor, se enteraron de lo que me pasó. Pensaron, este ya no me va a cobrar. Me dejaron pateado, goleado, como con cerca de... En ese tiempo harta plata. 30 millones de sucre más o menos fue que perdí. Y me dije, chuzo ya, me quedé arruinado. No sabía qué hacer, qué camino coger. Me di cuenta de que a las personas que yo les vendía música, que eran DJs, conocidos en esa época, se me ocurre, Leslie Ponce, Ricardo Muente, Gwyn Solis, que eran los DJs que estaban sonando en ese tiempo. Yo dije, si ellos, con la música que yo vendo, hacen plata, ¿por qué yo no puedo? Teniendo yo los discos, la facilidad de conseguir los temas, me hago DJ. Y efectivamente, en ese tiempo recién era, marcaba mi primer opinión. Y me decidí ser DJ. Entonces, este, cuando empecé a ser DJ, me fue bien, porque empecé a trabajar en discotecas. Yo recuerdo que la primera discoteca donde trabajé se llamaba... Ya, pero ganando sueldo. Ya ganando sueldo. Ay, ya. Bueno, se podía decir sueldo, porque Lester Molina me dio la oportunidad de trabajar en una discoteca que se llamaba Cañitas. Ay, ya. Que quedaba en Bordesa. Sí, sí me acuerdo. Y este, y me encantó. Porque, pero ya en ese tiempo ya estábamos, ya estábamos con CDs. Ya teníamos, ya tocábamos con CDs. Claro, pues ya estabas en CDs. Y cuando no tenía que ir a la discoteca, yo me iba a meter a una discoteca que yo amo, que se llama Infinity. Porque el house, el house que a mí me gusta, que ahorita, ah, wow, house. Se quedaba en Infinity, ¿te acuerdas? En Infinity. Claro, los días jueves, los días jueves se convertían en Infinity. Yo tenía unas amigas que se metían en Infinity y tenían 17 años, 16 años. Y yo, what, qué serio. Peladitas, y se ven en Infinity. Es que en ese tiempo no era tanta la... Ah, pues yo, las medias negras, tacones, así. Bueno, bueno, te seguiría contando, porque esta es otra historia, pero para responderte lo que me dijiste de lo de las radios. Yo empecé en el año 97, más o menos, con radios. Porque en ese tiempo yo nunca había hecho radio. Entonces, resulta que un día recibo la llamada de una persona que yo quiero bastante, que se llama Jimmy Pareja. ¡Ah, Jimmy! Y Jimmy Pareja me... Eso te iba a preguntar. Y Jimmy Pareja, y Jimmy Pareja, y Jimmy Pareja... O sea, ¿quién te lo presentó o simplemente recibiste una llamada? Me llamó para que vaya a poner música, le vaya a musicalizar el programa que tenía él en Radio Fuego, de María Leviteri. Sí, 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 yo te escuchaba. No, ahí no trabajé nunca. De hecho, no, no sé por qué fue... No, no te escuchaba, pero Jimmy Pareja decía... Entonces, él me conversó, él me conversó de un proyecto que tenía para cambiarse de radio. Yo todavía no trabajaba con él musicalizándolo. Bueno, que quedaba en el centro que se llamaba Onda Cero, donde quedaba también Antena 3. Algunas radios quedaban ahí. Y me dijo que tenía un proyecto para hacer un programa en esa radio, los fines de semana. Y yo le dije, bueno, encantado de la vida, perfecto. En ese tiempo ya empecé con él. De ahí en adelante hicimos una temporada bastante larga ahí con él, espectacular. Y de ahí, obviamente... Ese programa lo hacías en la mañana, ¿no, verdad? Lo hací en la mañana. Porque yo me levantaba, yo creo que 6 de la mañana, a escuchar, préndeme la radio. Y lo escuchaba Jimmy Pareja. Que claro, que yo sabía que tú era el que tocabas, pero tú no hablabas. Pero siempre... Algo hablaba, algo me da miedo. Sí, pero yo no soy locutor. No tengo voz de locutor. No, no, no tengo ese tipo de voz. Mi voz sale como chillona. Entonces, como locutor no sirvo. Oye, Lenín, ¿y aquí no comenzaba el programa con Jimmy Pareja? Era bien temprano. Yo me acuerdo que era, creo que 6 de la mañana, yo me levantaba volando a escuchar la radio. Bueno, yo recuerdo que ese programa empezaba a las 9 de la mañana. Y terminaba al mediodía. Tú me preguntarás por qué hacía radio. Y tú sabes que en las radios, yo no ganaba sueldo. Entonces, a mí lo que me daban era canje. Porque en ese tiempo, yo ya empecé a hacer matines. Y las matines de niños, de muchachos. Claro. Bueno, ya que tocas el tema de las matines, ¿cuándo fue tu primera matine? ¿Cómo así se te dio la idea de hacer matines y ese tipo de cosas? O sea, ese tipo de fiestas. Ya, las matines nacieron gracias a las fiestas colegiales. Antes sí era permitido hacer fiestas colegiales. Después hubo una... Hubieron leyes que prohibieron que los menores de edad entren a discotecas. Pero antes sí lo hacían con el afán de recaudar fondos. Lo hacían para recaudar fondos para viajes escolares a fin de año. Ah, claro. Entonces, eso era una costumbre. Y hacían fiestas de muchachos. Entonces, la primera matine, yo estaba trabajando en discoteca de Wall. Y se acercaron unas chicas. No fue a mí directamente. Fueron a hablar con el dueño, con Daniel Cañizares. Y le dijeron que les alquiler la discoteca para hacer una fiesta, para sacar fondos. Entonces, ahí yo me di cuenta... ¿Qué año me estás hablando de esto? Eso es año 1996, para ser exacto. Y el colegio era el colegio del 28 de mayo. Eso estuvo full. Pero re full. Así no lo puedes creer. Te imagino. Sí. Y a mí se me prendió el foco junto con... Se tomó un poco tu tránsito. Justo con otros amigos. Un amigo que se llama José Madero, que ya falleció. Otro amigo, este... Algunos amigos que nos dimos cuenta que la matine funcionaba. Y las matine, no es que me las inventé yo. Las matine ya sonaban, ya existían. Ya existían. Porque había discotecas como La Magnate, La Timpalas, que ya la habían hecho. Y obviamente, definitivamente, La Timpalas, mis respetos. Porque esa discoteca sí que ponía música chévere. Un par de veces asistía ya a la matine. Y la música increíble. Creo que había un DJ que mandaban a ver los discos de Estados Unidos. Y me gustaba mucho porque la música que ponían era diferente. Entonces, lo que yo hice en mis matines, poner una música parecida a la que ponían en discotecas, en house, pero con la tendencia del año 95, 96, 97, que se llamaba el hard house. Eso te iba a preguntar, exactamente. El underground, el house, evolucionó bastante. Antes era garage, era un género, un estilo. El garage era música de discotecas, por lo general, discotecas de Chicago, discotecas en Detroit, Nueva York. Y el house fue evolucionando. En Chicago hubo un movimiento de un sello discográfico que se llamaba Underground Construction. Yo tengo un gran amigo. En ese tiempo no había cómo tener la música porque no existía todavía el internet. Es decir, todavía está... Sí. Claro, es verdad. No existía todavía el internet y no había cómo bajar canciones porque era muy difícil. Había que buscar programas para bajar de internet y no existían todavía los discos, los quemadores. Se traían los CDs prácticamente. Había que traer los CDs porque ahora después ya cuando vinieron los... Y por una canción comprabas el CD entero. Créemelo de que eran discos carísimos, pero valió la pena porque toda esa música luego, después con el pasar de los años, se ha convertido en insignia, que marcó una generación completa. Yo tengo el recuerdo especial de un gran amigo mío que se llama Osvaldo Morán, que le doy mi reconocimiento a él porque gracias a él, de Trofeos Morán, gracias a él pude tener toda la música más chévere de aquella época. Él te las traía. Él me las compraba allá y las traía y acá la teníamos aquí como exclusiva. Oye, y cuéntame un poquito, ¿por qué se acabaron las matines? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Porque las matines en esa época eran sonadísimas y de repente dejaron de hacer matines. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que lo de las matines dejaron de funcionar fue justamente porque las leyes cambiaron. En ese momento no existían unas leyes tan estrictas como las de ahora, que ahora es prohibido que los menores de edad estén junto a mayores de edad en lugares, en clubes nocturnos y en sitios así como discotecas. Claro. Y otro de los factores que influyó bastante para que esto dejase de funcionar fue la aparición de las llamadas naciones, que para mí son pandillas. Cuando empezaron a haber peleas y incluso hasta personas fallecidas, definitivamente yo dije, bueno, esto aquí, para mí, el capítulo de las matines se cerró. Y dejé de hacer matines, dejé de hacer eso. Sé que siguieron haciendo matines, pero ya no fue lo mismo. Yo ya no volví a ver las matines como las que nosotros vivimos, como las que yo viví, cuando yo hacía las fiestas en Bauhaus, en Fizz, en Insomnia, en ese tiempo era Insomnia, que después se llamó Fizz, con el pasar de los años. Hice también matines en una discoteca que se llamaba Excalibur, que daba en La Garzota, donde hicieron después una discoteca ahí. Hice fiesta hasta lo último. Recuerdo aún que la última matine la hice en el 2000. De verdad. En una discoteca que era de un gran amigo mío, que se llama Fernando Leyva, que está viviendo en Estados Unidos. Por cierto, saludos si algún día llega a ver este live. Seguro que sí, lo está viendo. Y él tenía una discoteca que se llamaba Romanos. A mí me encantaba ir a Romanos. Ah, sí, Romanos era chévere. Romanos era chévere. Era increíble. Y entre las cosas que yo recuerdo de mis matines. Bueno, ya que tocaste los 2000, cuéntame qué pasó de los 2000 para acá. ¿En qué discotecas ya trabajaste ya como DJ profesional? Obviamente ya no hacías matines. Dejaste de hacer matines por el problema de todas esas personas. Entonces, en la década del 2000 ya fue un proceso evolutivo mío. Me dediqué exclusivamente a ser DJ residente en grandes discotecas del Ecuador. Y trabajé en algunas. Y ya eras DJ profesional. Claro, pero era DJ profesional de clubes. Solamente de clubes nocturnos, de discotecas, de discotecas grandes. Entonces, recuerdo las que más me marcaron a mí fue los primeros años de discoteca Fizz. Porque Fizz comenzó en el año 2002. Yo comencé en el año 2003 a trabajar ahí. Después del 2003, en el 2004, salté para otra discoteca que se llamaba Bombay. Que quedaba en La Garzota. En Bombay también tengo bonitos recuerdos. Luego se llamó Sira. Y nuevamente regresé a Fizz en el año 2006. Y de ahí me fui de largo hasta el año 2011. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última matinee? ¿Qué año más o menos? ¿Tú te acuerdas? ¿Más o menos hasta cuándo las prohibieron? Definitivamente no recuerdo. Tengo entendido que ya para el año 2008, 2009. Ya no hacían matinee. Ya no hacían matinee. Sí, porque ya existía la prohibición de la pedofilia y todo eso. Entonces, eran temas delicados en el cual para mí era muy delicado invitar a niños menores de edad a fiestas. Porque muchas veces los muchachos no controlan sus hormonas. Entonces, es preferible mejor evitar ese tipo de problemas. Yo ya mayor de edad, viejo. Entonces, yo ya no podía estar haciéndome este tipo de matinee. Yo ya consideré que en mi época, todo es un proceso. Mi época había pasado. Yo a esto de matinee no volvía. Pero, claro, lo que sí quedó son los recuerdos de muchas personas que vivieron esa época. Y que muchas veces dicen, oh, yo era tan feliz en esa época y no lo sabía. Oye, Lenín. Bueno, yo sé que tú eres musicólogo. Sabes de todo un poco. Y yo, yo te escuchaba música electrónica. ¿Quién era Dr. Lin? Eso fue una época de mi vida. Cuéntame esa historia. ¿Quién era Dr. Lin? Dr. Lin era un Aka. ¿Qué es Aka? Aka es un seudónimo que usan muchas veces los productores para diferenciarse. Del DJ crossover, del DJ que toca de todo, al DJ electrónico. Y mi Aka, mi Aka, mi nombre era Lenín Pazán. Pero mi Aka era Dr. Lin. Porque nadie, ninguno de la... ¿Cómo nació ese Dr. Lin? Porque yo me acuerdo que había una... Porque tú eras electrónico. Yo tengo una gran amiga mía que se llama Leonor Nebraska. Sí, fue mi época que también hice producción. Y ella tenía una nena, la hijita. Y ella me decía, no me decía Lenín. Me decía Lin, 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 Lin. Y se me quedó con eso de Dr. Lin. Y ya pues ahí me empecé a hacer electrónico. Yo tocaba pura música tribal, Tech House. Ya estaba en los inicios de tirarme a la onda electrónica. Porque yo te he escuchado como electrónica. Sí, sí. Definitivamente, o sea, fue una época... Para mí tú eres más DJ electrónico. Eso no hay grabado. Entonces, definitivamente fue una época bonita. Yo viajé bastante. Habría muchos DJ. O sea, le hice el opening. Y me gustó. Recuerdo que trabajé en muchas discotecas en aquel tiempo. Me contrataban en ciudades. Fue una época bonita. Es como quien dice, ya es una evolución. Ya hacías como un circuito. Ya hacías un circuito, exacto. Ya, perfecto. Y todo fue chévere. No, no, no puedo decir que no la pasé mal. La pasé muy bien. Eso sí. Andaba, pero recontraqué volado siempre. Oye, y ahora, cuéntame. ¿Cómo nació I Love Novela? Ay. El recuerdo. Quien te dio esa idea. Fue tuya. Bueno, I Love Novela vendría a ser el resultado de, de, este, de cómo te puedo explicar. De la solicitud que tenía de mucha gente. En ese tipo yo trabajaba en discoteca FIS. Porque yo en discoteca FIS yo tocaba, yo tocaba en la noche. Entonces, entonces, en la noche yo ponía bastante música electrónica, ponía también reggaetón, el reggaetón de aquella época. Y, este, y también ponía bastante old school. Yo me daba cuenta de que cuando yo tocaba old school, la gente como que se entusiasmaba más. Porque decían, uy, ese es el DJ que tocaba la música de mis matines. Entonces, yo dije entre mí, creo que sería una buena idea de repente hacer algo, alguna fiesta conmemorativa de la época de las matines, de la música de los noventa y todo eso. O sea, tú fuiste el pionero en hacer fiestas noventeras. No. O sea, decir que he sido el pionero, nadie es pionero en nada porque aquí nosotros no vamos a decir que hemos inventado el agua hervida. Esto ya todo el mundo lo ha hecho. Solamente nada más que lo hacemos a nuestra manera. Lo hice a mi manera. Y la primera fiesta la hice en el año 2011. En el año 2011 hice una fiesta, todavía trabajaba en discoteca FIS desde residente. Y gracias a la colaboración de don Andrés Chiriboa que me permitió hacer la fiesta, hicimos en la primera fiesta, yo recuerdo, un 26 de agosto del año 2011. La discoteca que queda en la Francia Corellana, en FIS. Y quedó espectacular. De ahí en adelante, ya fue, el resto es historia. Porque de ahí seguía haciendo fiestas en muchos lados de Guayaquil. Y Aylock 90 desde el año 2013 se convirtió en marca porque yo patenteé la marca aquí en Ecuador. Y seguía haciendo fiesta. Luego se convirtió en marca de ropa. Se convirtió en radio. Hice radios online. O sea, cambió todo. O sea, las fiestas noventeras se han ido muy bien. Sí, unas bien, otras mal. Como todo. Como todo. Exactamente. Algunas fiestas salían bien, otras salían mal. Tengo recuerdos de muchísimas fiestas lindas. Tengo recuerdos de una fiesta que yo hice en una discoteca que se llamaba Mondo en ese tiempo. Que fue en el año 2013 creo que la hice. Junto con la colaboración del dueño de aquella discoteca que se llama Juan Carlos Robalino, gran amigo mío. Me permitió hacer algunas fiestas en aquella discoteca. Y yo la pasé en lindo porque de hecho en esa discoteca pudimos llevar DJs, pudimos poner artistas, pusimos a transas, pusimos a muchas, muchas personas, muchos artistas del medio. Y nos fue muy bien, nos fue espectacular. De hecho, tengo buenos recuerdos de cuando trabajé para todas las empresas de Juan Carlos Robalino. Bueno, y cuéntame algo. En la actualidad, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo ha sido este cambio de los DJs de antes ahora con el internet? Porque tú sabes que es la diferencia. Oye, antes era muy difícil conseguir la música. Antes tú para enterarte de qué canción estaba de moda, tenías que escuchar el show de Bernardo. ¡Ay, sí! Sintonizando. O tenías que comprarte y si querías ir más allá, no. Valdo Valencia era música retro. Y si querías irte más allá, o sea, tener más música, tenías que tener una revista, comprar la revista americana que se llamaba Billboard. Porque nosotros ahorita como tenemos el acceso a meternos a internet para saber qué canciones están de moda, qué está pegando, qué no está pegando. Entonces, en ese tiempo era muy difícil. Teníamos, como tú lo hiciste hace un rato, teníamos que comprar CDs o discos por una sola canción. La evolución fue dura del CD a los sistemas computarizados. Nuevamente la gente... Con el internet ahora. Dejamos nosotros los CDs a un lado y empezamos a hacer digitales. Ya cuando empezó lo de las computadoras, me acuerdo que llevaba una computadora así de escritorio, una culona, grandotota. Claro. Que con eso yo tocaba, con esa computadora y con un mezclador aparte y el teclado y el mouse y todo eso, parecíamos secretarias. Entonces, así empezó todo. Todo fue evolucionando de poco en poco. Y recuerdo programas como el Atomix, el PC DJ Red, que fue el programa que más usé. Lo usé hasta casi el año 2011, creo. Si mal no recuerdo. Y así es todo, fue evolucionando. Entonces, el internet ha cambiado definitivamente. El internet le ha facilitado muchísimo la vida. De hecho, estos podcast que estamos haciendo, las transmisiones en vivo, es todo gracias al internet. El internet marcó un antes y un después en la vida de todo el mundo. Entonces, es algo que de hecho es una herramienta de trabajo para nosotros los DJs. Voy a tocarte un punto débil. Pandemia. La pandemia, en realidad, la pandemia del COVID en el año 2020, afectó a toda la vida nocturna del mundo. No solamente en Ecuador. El show business, que le llaman. Entonces, todos los que trabajamos de DJs, cantantes, todos los que tienen relación con la vida. ¿Cómo fue esa época 2020 para ti? Para todos aquellos que estaban trabajando en esto. Fueron, es más, años difíciles. Se puede decir, acuérdate que fueron los primeros en cerrar y los últimos en abril. Sí, definitivamente también, exacto. Hasta el 2022 creo que recién abrieron bien las discotecas y todo. Fue una época muy difícil. 2020, 2021, nada de fiestas, nada de discotecas, nada de la gente aburrida en la casa encerrada. Pero igual, de ahí, nosotros hemos venido aquí, por lo menos en mi país, de tumbo en tumbo para tratar de salir adelante porque nos pasó lo de la pandemia, luego pasó lo de la delincuencia y seguimos así. Nunca volvimos a trabajar normalmente. La pandemia marcó también a sí mismo un antes y un después en la vida nocturna del mundo. En la vida nocturna del mundo. DJ, disco móvil, DJ de fiestas, de eventos. Es lo que estás haciendo en la actualidad. Hasta la actualidad. Ya. Me convertí en proveedor de sonido, toco en fiestas y también así mismo las organizo. Las fiestas de los 90 las sigo haciendo. Claro. Entonces, este, y he tenido un cambio totalmente diferente. Ya mi vida es mucho más tranquila. Vivo feliz. Entonces, ya todo. Más te vale, más te vale. Ya todo cambió y eso es todo. La música que yo, que yo recuerde de los 80, de los 90, para mí, personalmente, no es que yo sea viejo ni nada, es la mejor música del mundo. Bueno, mi amor, te agradezco muchísimo. Yo creo que chicos, por hoy ha sido todo. Hoy hemos tenido al grandioso Lenín Pazán. Ponte once. De entrevista. Ponte once, varón. De entrevistador a entrevistado. Y este fue mi primer programa. Vamos a tener la próxima semana la sorpresa de una persona. Nuestra primera invitada. Que la vamos a traer, que ya se enterarán ustedes. Porque vamos a seguir pequeños shorts, cortos, trailers, de quién va a venir. ¿Quién? ¿Quién? Cuéntame, cuéntame. Una bailarina espectacular. De verdad. Que nos puede contar muchísimo más de lo que puedo contar yo acerca de la década de los 90. Sí, pero entonces, nos esperamos chicos. Ya saben, suscríbanse. Ponte once. Ponte once. Con Lenín Pazán.